Ya no tienes que ir de cajero en cajero para reunir tu dinero, porque ahora puedes trasladar el dinero de otros bancos a tu cuenta cristal, de manera inmediata y gratis. En bancacristal.com ingresa al menú de transferencias, seleccioná Servicios INPE a otros bancos y elegí la opción Traer fondos. Además, puedes programarlo para que se realice automáticamente. Es fácil, rápido y gratis. Cristal, la banca que nació para la mujer. Hola, amigos de Vidarte. Hoy queremos invitarlos para que ustedes conozcan todos los detalles del concierto que brindará la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica mañana sábado 24 en Curridaba. Veamos de qué se trata. La música de Mozart es quizás la más conocida de cualquier compositor hasta la fecha. Cualquier persona ha escuchado que Mozart componía música desde los cinco años y que tocaba antes de tener siete años, frente a reyes y reinas, duques y duquesas, y creó más de 600 composiciones. Esta música es la que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica mañana sábado a las ocho de la noche en Curridaba. También tenemos al trombonista Martín Bonilla como solista con el concierto para trombón y orquesta de Grondó. Y aprovecho para invitarlos también en octubre 27 y 28 con la ópera Las Bodas de Fígaro, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica y el elenco de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. El incansable escritor costarricense de la investigación del español y de idiomas indígenas, Miguel Ángel Quesada, quien obtuvo el Premio Magón, El más importante reconocimiento cultural de Costa Rica nos acompaña hoy en Vidarte con la obra Entre Silladas y Rejoyas. Entre Silladas y Rejoyas podemos traducirlo también como Entre Valles y Montañas. Así se llama el libro de Miguel Ángel Quesada, que nos abre toda una perspectiva para conocer Costa Rica, la perspectiva de los viajeros que a finales del siglo XIX pasaron por aquí y nos dejan toda una visión histórica de nuestro país. Yo como joven no me veía nunca en un festival. Era un peligro porque ya no estaba en el colegio, me había salido del colegio, no estudiaba ni trabajaba. Cuando el mundo dijo no, el Festival Internacional de Poesía dijo sí. La poesía, un arma cargada de futuro, encalanará las siete provincias de nuestro país con recitales, talleres y actividades especiales en diferentes partes del país del primero al 10 de octubre. Poetas nacionales y extranjeros participarán en talleres gratuitos, lecturas en escuelas, colegios y cárceles para despertar la creatividad y la sensibilidad de muchas personas durante el XV Festival Internacional de Poesía Costa Rica. Más de 80 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional se unirán a las voces de las integrantes del Coro Sinfónico Nacional para interpretar la obra más famosa del compositor inglés Gustav Holtz, Suite Los Planetas, bajo la dirección del israelí Joab Talmi. La Suite Los Planetas fue estrenada en 1918 y cuenta con siete movimientos, a cada uno de los cuales el compositor le dio el nombre de un planeta, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Suite Los Planetas tengan ustedes un feliz fin de semana.